Yeah, come on! 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 Si vieras como duele perder tu amor Contra Dios te llevas mi corollón No sé si puedo pervor amar De todo el rito del amor que brinda Como la flor Con tanto amor Me diste tú Me marchito Me marcho Dios te lleve Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Si marchito Me marcho Dios te perdé Pero Ay, como me duele 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 ¡Suscríbete al canal!